¡Hola a todos! ¿Cómo están amigos? Soy Javier Sevilla. ¿Cómo están todos los amigos de La Voz Cuántica de todas partes del mundo? ¿Cómo andan? Los saludo nuevamente. Acá nos tenemos un par de semanitas para volver con estas charlas primordiales. Estas reflexiones tal vez del ser, estas reflexiones holísticas de qué somos, de quiénes somos, de qué estamos haciendo acá y sobre todo tal vez lo que es mi labor es autocuestionarnos y preguntarnos en principio qué no somos. ¡Hola! ¿Cómo están amigos? Todos los amigos del canal de YouTube de Quantum Primordial. También los saludo. ¿Cómo andan? Y bueno, acá estamos con estas reflexiones, con estas auto-observaciones, con estas charlas semanales, que bueno, digamos que es el, caen de maduro con todo lo que es la investigación de, al menos en sus últimos, no sé, 15, 20 años, con todo el tema de mi contacto con el sonido, la vibración, con las terapias Quantum Primordial, compartiéndolo en todas partes del mundo y aquí en California. ¿Cómo estás Laura Ramírez, Ortiz? Te mando un abrazo. Así que bueno, los saludo a toda la gente de allá de Argentina, toda la gente de Centroamérica, toda la gente de Barcelona, de Madrid, toda la gente de acá, los amigos de Tijuana, bueno, toda la gente acá de Miami. Les mando un abrazo muy, muy grande. Bueno, estamos con estas reflexiones, seguimos, continuamos con estas reflexiones, tal vez un poco bastante. Decíamos el otro día que lo que nos mueve, lo que nos mueve, esa emoción, o más que emoción, ese sentimiento primordial que nos mueve, tal vez en esencia no tiene nada que ver con pulsar un espacio de coaching espiritual, con esto que sobrecarga el que observo, esta cuestión de dígame cómo hacer. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para? ¿Cómo es que hay que hacer espiritual? ¿Cómo no es que hay que hacer espiritual? Pulsamos un espacio para realmente conectar con esa crudeza, un poco, como decíamos alguna vez, tal vez auto sacudir juntos el polo que está debajo de la alfombra, y detectar cómo nos gusta y no estamos todos inmersos cósmicamente y programáticamente transitando toda esta programación a la cual llamamos Matrix, que somos y que es el holograma que proyectamos nosotros en singularidad y en colectivo, o sea que somos 100% responsables de seguir sosteniendo este holograma sensorial. Así que bueno, decíamos eso, lo queremos dejar muy bien claro, no es un espacio de coaching espiritual, es un espacio de autoreflexión, decíamos el otro día autocrítica o más allá de autocrítica, un espacio para poder conectar y sintonizarnos con el grado de responsabilidad, repito, que tenemos cada uno de nosotros en seguir sosteniendo ritualísticamente esto que nosotros llamamos la historia lineal de la humanidad. Así que bueno, la charla de hoy se me ocurre llamarla hipercomunicación cuántica y de hackear nuestro ADN. ¿Ok? Suena como a hipercomunicación cuántica y de hackear nuestro ADN, como algo sobrenatural, parapsicológico, paranormal. Bueno, también tiene que ver con esta sobrecarga, esta sobrecarga de información del mundo de la divulgación, el mundo terapéutico, ¿no? Como estas cosas aparentemente nuevas, de estos científicos que ahora vamos a nombrar y que siempre estuvimos nombrando, gente en Rusia o acá en Estados Unidos, ¿no? O en Alemania, ¿no? Toda esta cosa de cuáles son las capacidades... ¡Claudia Rosa Aguilera, cómo estás! Todas estas capacidades intrínsecas de nuestro ADN, ¿no? En principio, nos gustaría recordar aquí ahora que estas cosas las venimos... En mi caso, desde que arrancamos con la voz primordial hace unos 9, 10 años, ¿no? Con toda esta cuestión de la conexión del viaje de CX a Australia con el Dijiridú, ¿no? Todas estas experiencias allá con los aborígenes de Australia y volver con el Dijiridú. Salir de la programación de la palabra en lo que era experiencia en la industria del rock, empezar a acabar con la pala, indagar, indagar, indagar más allá en lo que hay, en la información que hay, infoenergética del sonido, más allá de la programación de la palabra. Entonces, vale, vale y valga la redundancia, dejar muy bien claro que está todo muy bien con todos estos aparentemente nuevos descubrimientos de todos estos científicos, pero las culturas chamánicas, ¿ok? Las culturas chamánicas alrededor de Gaia, lo que yo llamo la pacha gaiense, viene más que comprobando esta cosa, ¿viste? como, está esta cosa, ¿viste? Como un mecanicista, ¿viste? Comprobar, ¿viste? Entonces me cargo el software, repito lo que dijeron otros, repito lo que dijo el mundo de la academia, ¿cómo estaba fulanita de tal? Entonces compruebo, compruebo lo que dice papi, acá papi me dice qué es esto, bueno, más allá de esta reacción compulsiva, ¿ok? mecanicista, entre comillas occidental, de comprobar lo que dice papi ciencia, papi ciencia establecida. Las culturas chamánicas vienen experimentando todas estas percepciones que a lo largo de estos años con Quantum Primordial hemos comprobado que son naturales, que son intrínsecas en nosotros mismos, ¿ok? Esta charla, esta reflexión de hoy, tiene que ver con que tal vez podamos cavar en nosotros mismos, más allá, al hoja fulanita, de este personaje caracterizado milenario, que lo único que sabe, que lo único que aprendió, que lo único que caracterizó, es descalzarse, descalzarse de la tierra, cortar la antena tierra, dejarse educar, repetir lo que le dijeron las instituciones, ¿ok? Cargarse softwares, como diría David Icke, me cargo el software universitario, ahora el mastering, ahora sí, ahora como compruebo, 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 ¿cómo estás? Compruebo lo que dicen los que saben, los científicos que saben, entonces compruebo, en vez de probarme a mí mismo, en vez de probarme a mí mismo, que es lo que estuvimos experimentando en los últimos 8 o 9 años, desde la voz primordial hasta aquí ahora, en Quantum Primordial, en vez de probarnos a nosotros, en vez de que algo, en vez de que una información cósmica, se pruebe naturalmente a través de nosotros mismos, lo único que sabemos, ¿ok? es comprobar, a ver lo que, papi ciencia, tiene para, explicarme, ¿ok? Entonces, lo primero que quiero decir es que, todas estas cuestiones, que no son para nada paranormales, que no son para nada sobrenaturales, son cualidades intrínsecas de este hombre-mujer-ser humano, bueno, sí, acá es donde nos sincronizamos todos, libre de intervenciones, a nivel código genético, a nivel genoma humano, a nivel intervención, muchos sugerimos debido a ciertas pruebas empíricas, chamánicas, y nuevas científicas, intervención foránea, extraterrestre, en nuestro ADN, porque no hay ninguna lógica, desde la percepción humana, lineal, de que tenga que ver con algún tipo de, conocimiento, experiencia, que esté acorde con lo que nosotros conocemos, ¿ok? Entonces, primero lo que quiero decir es que esto no, esto, esto que están descubriendo todos estos nuevos científicos, muy agradecido, el otro día, el otro día, me acordaba hace cuatro años, el colega Carlos Delfino, que fue presentando todas estas informaciones, me acuerdo hace unos cuatro años, de lo que es la hipercomunicación, que están comprobando la gente en Rusia, del Instituto Quantum, con Peter Garayev, Bjorg Garayev, y otro Poponín, también, están comprobando todo este ADN intervenido, y están accediendo, a poder comprobar la naturaleza, que habita, ¡Marce, que grande! de, bueno, la naturaleza que habita, ya intrínseca, en nosotros, esto que otra, otra investigadora también, muy agradecido, allá en España, ¿ok? la doctora Obi-Holtz, habla, de que, tenemos un, dentro del ADN, existe, una parte, para rotularlo, ¿no? para poder, para bajarlo en palabras, que es el ADN científico, el ADN científico, bueno, el ADN científico, tiene que ver, con todos estos potenciales, de, potenciales de antimateria, de materia oscura, con estos potenciales, de energía de punto cero, a la cual, accedían, estas culturas chamánicas, en lo personal, y en lo colectivo, como el, el originario, aquí en, en Colorado, Hopi, o los chamanes, zonas en Tierra del Fuego, en Argentina, estas danzas de la lluvia, ¿ok? por ejemplo, es un reflejo, de como ya, hay un hombre, ¿ok? hay un ser humano, que, naturalmente, accedía, a esta hiper comunicación, cuántica, ¿ok? así que, muchas gracias, a los nuevos investigadores, que están presentando, están, están corroborando, otra cosa, también estoy muy agradecido, ¿no? cuando, 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 cuando logré acceder a esta información, ¿no? investigadores como, como Carlos Delfino, como la doctora O'Biols, empecé a comprobar esto, y dije, wow, esto, lo que yo ya venía, comprobando, de investigadores, de aquí, ufólogos, aquí en Los Ángeles, esta ex cineasta, Carrie Casey, de Project Camelot, entrevistando a todos, a todos, personajes alrededor del mundo, que tuvieron experiencias empíricas al respecto, en, todas las investigaciones de Bob Hopkins, y David Jacobs, aquí también, con el tema también, de ciertas informaciones concretas, de un ADN intervenido, ¿ok? y, intrínsecamente, todas las experiencias, de todas las culturas chamánicas, por ejemplo, aquí, volvemos al originario de aquí, en Colorado, los Hopi, ¿ok? Nuevo México, que hablaban de estos seres de las estrellas, ¿ok? o, o por ejemplo, en Credo Mutua, que habla, en África, también, lo mismo, se comprueba, de que hay, una parte, este ADN basura, que ahora no lo quieren llamar basura, pero lo siguen llamando de alguna manera basura, no es algo, no es una información sobrenatural, no es algo paranormal, no es algo, a ver, díganme, a ver, Javi Sevilla, que estuvo con los aborígenes en Australia, entonces, tiene experiencia, tiene conocimientos, él tiene algo que yo no, entonces, me lo va a pasar, ¿ok? Tal persona, tiene tales masterings, de tal cosa, ¿ok? y se cargó, como dice David Icke, se cargó los software, repitiendo, de todo lo que, de lo que dijeron, todos los científicos reconocidos, tiene algo, ¿ok? que me lo va a pasar, este terapeuta, tiene algo, que no está en mí, y me lo va a pasar, porque a mí aparentemente, me falta, ¿ok? bueno, ese, es el, el kit, el leitmotiv, el clavo de la cuestión, en estas charlas primordiales, desmistificar, destruir, toda esta creencia, egregor, de que, tiene que venir alguien, que estuvo tocando, con los aborígenes, en Australia, o alguien, que tiene ciertos másteres, ¿ok? o alguien, que las instituciones, comprueban, de que él es alguien legal, para poder dedicarse, a estas cosas, ¿ok? o alguien, que, este, no, está contactado, con los seres, de las pléyades, ¿ok? o no está contactado, ¿ok? bueno, estas charlas, además, el fin, digamos, el fin energético, destruir, ese egregor, al que yo llamo, el síndrome, Anunnaki, de percepción jerárquica, y piramidal, de la realidad, hay un otro, que hizo cosas, que a mí me faltan, ¿ok? y que yo, si yo, hago su curso, o repito, los mismos programas, que él se cargó, yo voy a adquirir, algo express, que a mí me falta, ¿ok? entonces, ese es, el kit de la cuestión, de estas charlas, comprobar, como, la hiper comunicación cuántica, que es lo que estuve comprobando, en los últimos, ocho, nueve años, que, curiosamente, también estuve agradecido, cuando fui, conociendo a todos estos investigadores, toda la gente de, de, científicos de Rusia, ¿no? en, toda la gente de, Peter Galvary y compañía, la gente de acá en California, en el Instituto HeartMath, con, con Rolly McCrathy, ¿ok? lo que fui comprobando, re loco, es que esto es lo que, ya las culturas chamánicas del planeta, venían, venían experimentando, de manera natural, ¿ok? entonces, este, no puedo dejar de nombrar, a otro científico, el cual también estoy muy agradecido, acá, del otro lado, cruzando el charco, del pacífico, Nacim Hanamem, con Resonance Science Foundation, ¿ok? que no para una y otra vez, de transmitirnos, desde sus investigaciones, ¿ok? y también, contacto, con el hijo originario, en Gaia, en Perú, en Bolivia, en el Líbano, ¿ok? en México, ¿ok? que, no para de comprobar, que somos antenas, cósmicas, ¿ok? y hasta ahora, de manera compulsiva, programática, lo único que sabemos, automáticamente, expresar es, la emoción, la emoción, la emoción, la emoción programada, ¿eh? esta emoción de, 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 de carencia espiritual, más allá que tenga conocimientos, masterings, me cargué, me cargué bien los programas, de los científicos, las instituciones a mí, a mí, las instituciones a mí, mi ego me dicen, que yo estoy cualificado, calificado, ¿ok? yo estuve en la India, por eso yo sé, ¿no? más allá de todo eso, se comprueba alguna otra vez, que además de esta información, compulsiva, automática, de, díganme, cómo hacer para conectar, con la hiper comunicación cuántica, ¿ok? ¿cómo haces vos? vos lo tenés, y a mí me falta, ¿eh? y ahí entramos, en este juego de carencia, ¿ok? repito, el otro día hablamos, de los terapeutas, la responsabilidad, que tenemos los terapeutas, en poder, ver, que tal vez, consciente o inconscientemente, estamos dramatizando, caracterizando, explotando, y auto explotando, cierto, shopping espiritualista, ¿ok? de, vení, yo tengo algo, y te voy a decir cómo, ¿ok? cuando, tal vez, desde mi, experiencia, subjetiva, he comprobado, de que, lo único que hay, es que, todos, en esencia, somos lo mismo, ¿ok? más allá de, nacionalidades, vehículos emocionales, razas, géneros, idiomas, y, de manera, conciencial, natural, podemos acceder, a esto que yo llamo, de, de, hackear el, el ADN, entonces decíamos, entonces decíamos, Nassim Haramé, no para una vez, y una y otra vez, de comprobar acá en Hawái, del otro lado del charco, de que somos antenas, biológicas, ¿ok? no paro también, de escuchar también, con toda esta cosa de, de, jerárquica y piramidal, espiritualista, express, este shopping, de estos gurúes, estos mesías, estos contactados, ¿ok? que, que le ponen la comida, con la cucharita, a un otro, que, hasta ahora, sigue vibrando, en, díganme cómo, qué meditación, tengo que hacer, ¿ok? y, se retroalimenta, este show, de dramas, y tramas espirituales, al cual remitimos, ¿ok? entonces, no paro a escuchar, también cosas como, pero si venimos, del infinito, ¿para qué hablan, de toda esta cuestión, del ADN, intervenido, a nivel, código genético, extraterrestre, ¿para qué, para qué se gastan, estos científicos, en Rusia, Peter Gagayev, el otro, que, 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 que filmó también, el alma, ¿no? Gorotov, ¿para qué lo hacen? ¿para qué, para qué, para qué están investigando, acá en California, en el Instituto Heart Map, el tema, de, del ADN, ¿ok? porque, volvemos a Nassim Haramein, una y otra vez, se está comprobando, se está derribando, y al mismo tiempo, las culturas chamánicas, ya lo sabían, en Gaia, de que, no es como decía antes, la mecánica cuántica, en lo cuántico, las cosas son una cosa, fuera de lo cuántico, las cosas son de otra manera, en lo cuántico, las cosas son multidimensionales, ¿ok? y en lo dual, no es multidimensional, ¿ok? lo que se está comprobando, Nassim Haramein también, no para, de decirlo, de comprobarlo, es que, el mundo que conocemos, ¿ok? desde lo, aparentemente chiquito, hasta las macro galaxias, está hecho de nano, quantum partículas, a escala de Planck, ¿ok? en resumen, a escala de Planck, da lo mismo, y esta es, mi única diferencia, con las culturas, en las cuales yo me formé, que es chamanismo, de China e India, esta es, mi única diferencia, mental, no es que el cuerpo, va por un lado, y el alma, el alma del otro, y el espíritu del otro, el cuerpo, el cuerpo, es parte del quantum, unificado, ok, repito, muchas gracias China, muchas gracias Tibet, por toda la información, que resuena, y que resuena, en mis terapias, quantum primordial, pero el cuerpo, no va por otro lado, el cuerpo, es, información, del quantum, vibrando, en otra velocidad, ok, entonces, se cae abajo, esto que dice, no, pero si nosotros, venimos de infinito, para que, para que rompen, los quinotos, con el tema, de la intervención, del ADN humano, si, 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 pero, el ADN, donde está, toda esta información, donde está, toda esta información, a la cual, por ejemplo, remitía, la doctora, Bios, del ADN científico, es, esa parte, del ADN, a escala de Planck, ok, donde es, más que notorio, la realidad, onda partícula, al mismo tiempo cuántico, y es, esa parte, que funciona como link, más allá, de esta percepción sensorial, como dice David Icke, cinco sentidos, programados, premeditados, ok, y es ahí, en esa parte, del ADN, vibrando, a escala de Planck, ok, que es, una parte nuestra, que está aquí, en resumen, dejémonos, dejémonos, de repetir, lo que decía, hace 30 años, la mecánica cuántica, en lo cuántico, las cosas son de una manera, en lo no cuántico, acá en esta realidad, son de otra, señores, somos cuánticos, todo es cuántico, ok, somos cuánticos, todo es cuántico, ok, entonces, lo que estamos sugiriendo, yo ya lo vengo haciendo, con quantum primordial, desde la voz primordial, es, acceder, en nuestras vidas cotidianas, da lo mismo, estar cantando, cantos armónicos, en un taller de la voz primordial, estar en la oficina, estar en el móvil, estar en el auto, estar, estar en cualquier lado, acceder a esas informaciones, holográficas, telepáticas, sin palabras, que nos conectan, con esta parte del ADN, al cual llaman, ADN científico, que es esta parte, que las culturas chamánicas, llamaban, la conexión, con el espíritu, ok, con el Merkava, ok, con el ser, ok, entonces, eso es, lo que estamos, eh, transmitiendo, el ir más allá, de lo que nos costaron, de lo que nos contaron, e ir más allá, de rituales premeditados, subjetivos, ok, el ir más allá, de, acá me faltan cosas, ahora tranqui, cuando cheque la noche, me tomo el vasito de agua, en el onírico, en el plano onírico, ahí si voy a resolver las cosas, eso, sigue siendo la misma proyección, del cerebro, ok, dual, que el otro día, lo dejemos muy claro, está, está en la montaña demoníaca, y necesita espacio, tiempo, para ir a la mostaña sagrada, ok, y sigue siendo la misma proyección, sigue siendo la misma paja mental, sigue siendo la misma, el mismo, como dice el juego, dual, de ganar o perder, de pasar de pantalla, de tener tres o cuatro vidas, el mismo, el mismo juego de siempre, de festejar navidad, todos los años, de, de, de estar, incuestionablemente amarrados, a, el dios cronos, esta realidad cronos, lógica, ok, entonces, no, nunca, no, nunca nos vemos, nunca nos vemos animados, por un ánimo cósmico, a cuestionar todo esto, e ir más allá, y conectar con estas, informaciones, ahora las llaman, las llaman informaciones, holográficas, parece como algo difícil, como lo suelo natural, como algo, como algo, como místico, bueno, en mi caso, ya casi no quedan cosas místicas, porque todo, gracias científicos, gracias nuevos científicos, lo están comprobando, de que es una cualidad, son cualidades naturales, son cualidades naturales del ser, son cualidades naturales, del genoma humano, ok, que nos permiten aquí, ahora, conectar este ser cósmico, libre de palabras codificadas, porque muy bien, porque muy bien, no nos cansamos de decir, una y otra vez, repetir como locos, en las charlas, que venimos haciendo, ok, que estos científicos comprueban, de que el ADN, esto ya lo decía, Francis Crick y James Watson, descubridores del genoma humano, acá hay gato encerrado, observamos al menos, dos inteligencias, partícipes, en lo que es, la ingeniería, del genoma humano, foráneas, extraterrestres, ¿por qué? porque no tienen nada que ver, con lo conocido, experimentado, por nosotros, la humanidad humana, ok, bueno, ¿qué es lo que comprobaron, estos nuevos científicos? claro, lo que comprobaron que, este genoma humano, ADN, tiene, una confección, pensada, algoritmos, informáticos, toda esta gente, de, de, de Rusia, con, Peter Alariep, trabajaron con, hay otros que están, otros científicos en Kazajistán, que siempre decimos, Vladimir Sherbak, con este, matemático, Makukov, también, que comprobaron, sí, sí, que hay un, hay un algoritmo incrustado, en el ADN, y curiosamente, y acá me estoy hablando, acá estoy yendo a full, como, acá me agradezco a mí mismo, como llegué, intuitivamente, con la voz primordial, a ser, juntos, rituales, sin símbolos, sin palabras, sin mantras codificados, y sintonizarnos, y ecualizarnos, con la geometría sagrada, a través del sonido, e ir más allá de las palabras, ok, ¿por qué? porque estos, estos científicos, están comprobando, ya hace unos años, de que el ADN, además de tener, algunos, algunos algoritmos incrustados, se termina de activar, a través de la palabra, se reprograma, y se ha reprogramado, y se ha intervenido, a través, de la palabra, me estoy acordando, de Noam Chomsky, ¿no? Noam Chomsky, que viene, hace muchos años, cuestionando el tema, ¿no? Cuestionando el tema, de, este, este, MK Ultra, de ingeniería social, al cual todos, somos expuestos, de lo que nosotros, llamamos, el proceso de, culturalización, ok, entonces, re loco, a través de la palabra, y acá me estoy hablando, del mito de Babel, mira como se junta, todo el tema, del mito de Babel, en la teoría hablamos de, a lo anual, a lo anual, el dios Anu, Kronos, dios Kronos, Logia, muy bien, los griegos, cómo decodificaron, esa información, ok, volvemos a repetir, el mito de Babel, divide, y reinarás, a través de la palabra, ok, entonces, ¿qué es lo que comprobaron, este, estos nuevos científicos, lo que ya sabían, las culturas chamánicas? que a través de la palabra, la palabra, es lo que perpetúa, y lo que activa el software, este software dual, de percepción limitada, de carencia, de carencia, porque re loco, lo que comprobaron, estos científicos, es que está la parte, del genoma humano, digamos, esta parte, este 3%, que se dedica, a discernir, nutrientes, proteínas, este, todo, de sacar todas las proteínas, toda la parte, de nutrientes del ADN, del alimento, y la otra parte, lo más llamado ADN basura, bueno, lo mismo, ese mismo proceso, funciona con el tema de, la lingüística, ok, el software, lingüístico, en el ADN, tiene las mismas cualidades, ok, va en paralelo, con toda esta percepción, de supervivencia, de competitividad, de depredación, de carencia, de, a mí no me interesa, quién accede, a una información cósmica, o matrix, a mí lo que me interesa, es que por favor, alguien me diga, cómo hacer, para estar conectado, necesito por favor, que alguien me diga, el cómo hacer, para ser espiritual, necesito que alguien me diga, cómo hacer, para meditar, cuando, las culturas chamánicas, y estos nuevos científicos, están comprobando, que cuando accedemos, esa información, yo lo llamo, primordial, yo lo llamo, primordial, que es conectar, con ese observador frecuencial, ese ser, libre de símbolos codificados, libres de palabras, libre de esas creencias, aparentemente, cuestionables milenarias, estamos vibrando, frecuencialmente, en esto, que las culturas chamánicas, llamaron, el espíritu, a mí me gusta llamar, el espíritu mercávico, ok, bueno, ahora, lo llaman, ADN científico, ok, re loco, y yo intuitivamente, con quantum primordial, de la voz primordial, lo que empecé, a auto estimular, y a compartir con la gente, y lo que hacemos, en las terapias, es conectar, y muchas gracias, toda la gente, repito, científicos en Rusia, que trabajan, de una manera científica, con sonido, con frecuencia, me estoy acordando, de las meditaciones, que hacemos en quantum primordial, de sonido sin palabras, y, y, y,